Puerto Rico no sé cómo está la cosa de trabajo Puerto Rico está malísima Puerto Rico está ahí mal De golpe de Cuba No, pero eso lleva mucho tiempo Pero va a tomar el tiempo Hola 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 ¿Habá más tiempo? ¿Me ha dado mucho a la música? ¡Puertas! 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 Oh, muy bien ¿Habéis? ¿Puertas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!